La directora del Instituto Superior en Seguridad Pública, Pamela Soria Armengol, dio a conocer que se brinda capacitación constante a los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes para que los uniformados estén mejor preparados y garantizar su certificación, ofreciendo con ello un servicio de excelencia en beneficio de las familias. Indicó que como parte de este esquema, de forma inicial, 90 elementos se capacitan en el nuevo modelo de justicia cívica que está próximo a implementarse en los municipios y con el que se atenderán y solucionarán conflictos y faltas administrativas. Esto es, en el nuevo esquema, en el sistema penal acusatorio, se está dando también un gran impulso a todo lo que es la justicia cívica, en donde el policía forma un elemento primordial para evitar y prevenir conflictos que escalen a convertirse en delitos. Pamela Soria mencionó que asimismo continuamente se prepara a los uniformados en competencias policiales como acondicionamiento físico, defensa personal, armamento y tiro, conducción de vehículos de emergencia, detención y conducción de personas, manejo de bastón PR-24, operaciones de equipo de radiocomunicación y actividades como de primer reporte. A ellos se les está capacitando para que puedan llegar a ser mediadores y que puedan llegar a ser solucionadores de conflictos vecinales, de conflictos entre civiles y evitar que esto escale a cometer algún delito y que pueda llevarse a una mejor solución. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.